Buenas, Carmita. Ay, buenas, querido notario Leyer. Especialista en bodas de todo tipo. Eh, ¿se tomó las pastillas? Hmm, cuando tú me estás saludando a mí con todos los títulos y preguntándome si me tomé las pastillas, algo malo hay en el ambiente. Oye, yo no creo que esa cantidad de gente que yo vi allá afuera con cara de hacer traspaso de vehículos y viviendas estén esperando por mí. No, no. Tú sabes que esos trámites yo no les entro, que yo no me puedo infartar de nuevo. No, esa gente no está en para traspaso. Ellos están traspasados hace rato. ¿Cómo? Eh, quiero decir, ellos están para un matrimonio. Ah, para un matrimonio. Ya, ya, sí, sí. Oye, a ti te veo con una elegancia hoy y una cantidad de joyas falsas en la mano esa. ¿Para dónde tú vas cuando salgas de aquí? Los novios son amiguitos míos. Ah, ya, ya. Una boda. Hágalo pasar. Hágalo pasar. Doctor, usted no quiere que primero vaya yo le dé las características de los novios. Digo, para que no lo tome por sorpresa. No, Carmita, ¿qué sorpresa? Ya yo no cojo lucha con los contrayentes. Oye, yo he hecho bodas de todo tipo. Mire, yo he casado, mira, jovencitos con viejas. Viejas con jovencitos. Blanca con jabá o albino con prieta. Extranjeros con cubanos. No, espérate, que ya los extranjeros lo mencioné cuando dije jovencita con viejas. Sí. Yo sé, yo confío en usted. Lo digo porque, bueno, porque todas las bodas no son iguales. Hay bodas y bodas. Carmita, a mí nada me va a sacar de paso. Después del infarto, mi vida cambió. Nada me va a cambiar. Tú me estás sacando de paso. Acabo de entrar a la gente. Ya no cojo lucha ya, te lo dije. Después del infarto, yo soy hombre nuevo. Soy otro hombre. Antes yo cogí una lucha. Que si los muchachos enganchados en la guagua, que si el pantalón por aquí abajo, que si el reggaetón, que si se conocen hoy y se casan mañana. Ya yo superé eso. Hombre nuevo. O cambias o mueres. Pasa a la gente que lo mío es dar fe. ¡Que pasen Eduardo y Humberto! Ah, tenemos una boda a dos. Bienvenidos. ¿Los novios? Perfecto. ¿Y las novias? Qué gracioso, qué simpáticos son los amiguitos tuyos, Carmita. Yo sé que las novias siempre se retrasan un poquito en estos casos. Pero bueno, no podemos esperar mucho. Cinco minuticos nada más. Recuerda que después tengo otros trámites que autorizar. Eh, miren, Odario. Ya nosotros estamos listos ya, así que no falta más nadie. Sí, falta. Faltan las novias. Eh, doctor Leye. Ellos son los novios. Ah, mucho gusto, Eduardo. Leye. Humberto. Leye. Y, bueno, ellos son las novias. Mucho gusto. Eh... No entiendo. No entiendo, Carmita. Es más, no sé si no entiendo o no quiero entender. Doctor Leye. Esta es la primera boda gay en Cuba. ¡Carmita! ¡Carmita! ¡Ay, cógelo con calmita! ¡Carmita! Sí, contigo. Esto no me puede estar pasando a mí. No. Doctor, mire, tiene que cogerlo con calma. Recuerde lo del infarto. Es otro hombre. Es el problema, que es otro hombre. ¡No! Que usted es otro hombre. Recuerde lo que le dijo el médico, ¿sabe? Que no puede coger lucha con las cosas, que si el pantalón por aquí abajo... Carmita, no me hable de pantalón por abajo delante de los comparecientes. Leye. No puede coger lucha con las cosas. A ver, ellos son los comparecientes y quieren contraer matrimonio. Lo suyo, ¿es la fe? Sí. No sé si ellos se conforman contraer matrimonio o contraerme un problema mía aquí a la oficina. Mire, mi tío. No, no, no. Yo no soy su tío. Yo no soy nada suyo, señor. Es más, los notarios no autorizamos trámites a los familiares. No, no, no. Mire, mire, mire. Mire, señor notario, usted está atrás. Sirve la despedida de soltero que hicimos hoy. ¡Ay, qué buena! Le da otro infarto. Carmita, ¿sí? Carmita, tráeme un yace pan. Sí. Y un nitracepán. Y si aparece un pan, me lo trae también. Eh, pero si tiene hambre, lo invitamos a la cena de por la noche también. Claro que sí. Pero, señor notario, por favor. Mira, ponle, ponle, ponle ya que estamos trazados. Peye, usted es un profesional. Usted es especialista en bodas de todo tipo. ¿Usted puede con esto? Vamos, que usted puede. No sé ni cómo voy a comenzar. Como siempre, por dar el juicio de capacidad. ¿El qué? Sí, que usted tiene que dar fe de que los comparecientes tienen la capacidad necesaria para este acto. Bueno, no, señor. Si ellos se metieron en ese problema y no tienen capacidad, eso... ¡Ah! El juicio de capacidad. ¿Claro? Sí, sí. Eh, eh... yo, el notario, doy fe, que aquí comparecientes ante mí tienen la capacidad necesaria para este acto. Y nos encontramos aquí para celebrar la boda entre... entre... la boda. La boda. Vamos a leer los artículos correspondientes del código de familia. Artículo 2. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud... Vamos para el 3. Están autorizados contra el matrimonio el hombre y la mujer mayores... Vamos para el último artículo del código. Leyé. Usted trajo el código viejo. Miren, mejor vamos a hacer una pausa, ¿sí? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo una pausa? Vamos, vamos, que nosotros estamos apuraditos. No, no, no. Pero además, yo estoy loco, voy a por escuchar la parte de el beso, el beso. El vaso, el vaso, el vaso, el vaso. Miren, muchachos, es el código de familia. Ahí, donde quiera que dice varón y varón, marido y mujer, pongan marido y marido, varón y varón. Ay, mi madre, lo confundí, tú no importa. Ok, ok, ¿entendieron? Ok. Ok, bien, ya. Leído por mí los artículos del 24 y el 28 del código de familia, viene la pregunta el sí. El vaso. Eduardo. Señor. Acepta a Humberto como tu legítimo legítimo. Sí. Ay, qué riquera. Sí. Humberto. Uh, tú, sí. Sí. Bien, en uso de las facultades que me están conferidas yo, el notario, los declaro, bueno, ya ustedes están declarados. Ahora, cuenten hasta 10 y hagan lo que siempre se hace en esos casos. Uno, dos, Y recuerde, yo soy el notario Leye, especialista en bodas de todo tipo, incluso, de dos tipos. Y diez. ¡Bien! 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 ¡Bien!